... Hoy nos hemos juntado aquí parte del movimiento feminista y el movimiento popular, Gorairuña y Federación de Peñas, sobre todo para dar respuesta un poco a todo lo que ha estado circulando estos últimos días por redes sociales, llamamientos y demás. Un poco lo que hemos venido a decir es que el trabajo que llevamos haciendo durante ya décadas es un trabajo en el que estamos todos y todas comprometidas, que consensuamos, que llegamos a acuerdos y con un debate previo, no es la respuesta que ha dado la ciudadanía de Iruña, no es una respuesta casual, sino que es fruto de ese trabajo que venimos haciendo y un poco, sobre todo lo que nosotras criticamos, no es tanto las iniciativas en sí, como que estas iniciativas, bien la de vestirse de negro o la de boicotear directamente los sanfermines, vengan sin que se hayan consensuado, sin que se hayan contrastado ni con el movimiento popular, que son quienes de alguna manera son los artífides de la fiesta, ni con el movimiento feminista. Entonces, sobre todo, nosotras la crítica que hacemos es esa, no somos quienes faltaría más desde el movimiento feminista, parecían las mujeres lo que tienen o lo que no tienen que hacer, cada una sabrá lo que tiene que hacer, pero nosotras sí que tenemos muy claro, tanto parte del movimiento feminista como el movimiento popular, que luego esas iniciativas vienen sin haber sido contrastadas y que las entendemos también como una injerencia y como una forma de minusvalorar o despreciar el trabajo que durante tantos años hemos hecho aquí. La agresión sufrida por una mujer la madrugada del 7 de julio de 2016 ni es la única que se ha sucedido en Sanfermines, ni por desgracia va a ser la última, que todos los años tenemos constancia de las agresiones, que no es bueno ni para la lucha contra las agresiones sexistas, ni para las mujeres que han sido agredidas, que se centralice en un único caso, porque de alguna manera quita valor al resto de agresiones y que nosotros como siempre vamos a seguir trabajando por unos Sanfermines libres de agresiones sexistas, en el caso del movimiento feminista además, por una ciudad libre de agresiones sexistas durante todo el año y animar a todas las mujeres a que participen de la fiesta, a que tomemos las calles, las plazas, a que nos riemos, a que nos riemos, lo pasemos bien y que disfrutemos de los Sanfermines como siempre hemos hecho y este año volvemos a hacer lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!